Hola, buenos días. Soy Iván Castells, vengo de la empresa Saje y he estado participando en la mesa redonda de la oficina evolutiva que organiza desde hace muchos años el grupo Pancorvo y ha sido un placer. Hoy el tema de la charla de la mesa redonda ha sido la seguridad en los sistemas, la ciberseguridad y desde Saje nosotros lo hemos centrado en dos grandes bloques, la seguridad que parte de los programas que nosotros desarrollamos y luego posteriormente en la seguridad más allá de nuestros programas de Saje que sería la concienciación del usuario, de la empresa y medidas de seguridad que tienen las empresas hoy día. Pues muchas gracias y hasta la próxima.